La Secretaría de Salud Jalisco hizo un nuevo llamado a no perder la oportunidad de proteger a las niñas y niños de 5 a 11 años con la aplicación de la vacuna contra COVID-19, de la cual aún hay suficientes dosis disponibles en centros de salud de todo el estado. Esta semana las jornadas estarán abiertas en 21 centros de salud del área metropolitana de Guadalajara y en 43 centros de salud de otros municipios del estado. Basta llegar en horario de servicio, no se requiere cita. La vacuna pediátrica que se aplica es de Pfizer-BioNTech.